hola hola cómo están bienvenidos una vez más a mi cocina a mi canal cocinando y más vean vamos a preparar unos deliciosos panes con pollo quédense conmigo porque vamos a empezar y bien aquí tengo los ingredientes lo que vamos a estar necesitando para hacer nuestros deliciosos panes con pollo aquí está si de repente alguna cosa no ven aquí algún ingrediente en el resto del vídeo yo les voy a ir dictando vean aquí tengo una cebolla grande en cuadros aquí tengo 5 tomates grandes 5 dientes de ajo y medio chile verde en pedazos aquí tengo la mitad de un repollo pequeño picadito está miren picado se va a pasar por agua hervida también y aquí tengo el pollo tomen nota algo muy importante tengo muslos y tengo piernas de pollo ya están sin piel ya está marinado sazonado lo que utilicé fue una cucharada de mostaza una cuchara de salsa perrin una cuchara de pasta de ajo una cucharada de cebolla en polvo sal y pimienta al gusto eso es todo lo que tiene y lo te lo perdón lo dejé marinando aproximadamente por dos horas y aquí está listo ya bien y aquí está lo además esto es lo que le vamos a estar pues para la preparación del pan tengo rábano pepino tomate remolacha ya está cocida la remolacha y lechuga así que esto es para cuando armemos el pan aquí tengo también 5 huevos duros huevos cocidos aquí tengo el perro aquí está fresquito y también por aquí tengo como lo conocemos nosotros el relajo o las especies para licuar especies para moler que es para la salsa así que aquí está así que aquí está y vamos a comenzar quédense conmigo porque juntos vamos a preparar estos deliciosos panes con pollo vean aquí tengo ya mi ollita con aceite aquí lo que vamos a hacer es agregar el pollo porque lo vamos a sellar igual como les he dicho otras veces solamente unos 4 minutos a cada lado a los dos lados primero de un lado luego del otro lado de 4 unos 4 minutos o 5 minutos a darle una media freir y está rápida una doradita rápida eso es lo que vamos a hacer y ya saben se le da vuelta de un lado al otro y bien aquí por este lado aquí tengo mi repollo aquí tengo el agua estaba hirviendo le voy a agregar el agua como les digo que estaba hirviendo le vamos a agregar un poquito de sal al gusto y lo vamos a dejar reposando aproximadamente unos 5 minutos o 7 minutos luego se va a drenar todo el agua en un colador que quede sequito y lo vamos a apartar para cuando lo vayamos a usar para cuando vayamos a armar los panes ok bueno ahora aquí por este lado vean el momento de darle vuelta lo que les estaba explicando anteriormente vean de esta manera así estamos sellando nuestro pollo aquí tengo ya mi cacerolita lo que voy a hacer es adorar a tostar mi relajo que es lo mismo las especias para licuar para moler aquí están a un fuego medio-bajo lo vamos a mover así hasta que ya esté doradito tostadito rápido y luego lo apartamos bien aquí está el pollo ya está listo ahora lo vamos a sacar y lo vamos a poner en un recipiente a todo el pollo y lo vamos a hacer a un ladito para cuando lo vayamos a necesitar otra vez y aquí en la misma ollita donde se frío el pollo vamos a agregar inmediatamente tomate cebolla chile verde y ajo porque lo vamos a sofreír queremos que suelte sus jugos miren ya está ya está listo así como les dije rápido una movida que suelte su jugo sus sabores y ahora lo vamos a licuar vean aquí está mi licuadora ya le he agregado lo que estábamos sufriendo aquí también en este mismo al mismo tiempo voy a agregar también el relajo estas especias y bueno algo también que les quería decir aquí tengo esta agua con hielo estoy agregando agua con hielo porque está bastante caliente bueno ahora vamos a licuar el agua porque le pongo el agua hacia helada ya les había explicado antes porque es peligroso un accidente porque hace presión lo que está muy caliente y es muy peligroso entonces por eso le agrego agua fría en esta ocasión hasta con hielo bueno ya está listo y ahora lo que vamos a hacer es agregarlo a la misma ollita donde estábamos pero con un colador porque tenemos que colarlo no lo voy a agregar así nomás bueno aquí está y lo vamos a agregar y con la ayuda de una de una cuchara vamos a moverlo para poder para poder colarlo muy muy bien para poder sacar lo que es la salsita que tiene y dejar solamente el asiento ya van a ver cómo queda y bueno aquí donde licuamos voy a agregar un poquito más de agua y vamos a mover porque no queremos perder nada y esta agua también nos va a ayudar para poder para poder colar mejor vean vamos a mover para que nos ayude a poder seguir colando esta salsa lo que les estaba diciendo vean aquí está este es el asiento de lo que habíamos licuado esto es lo de las especies que licuamos no lo queremos en nuestra salsa y lo vamos a desechar ahora vamos a agregar el pollo porque el pollo se tiene que cocer se tiene que cocinar en esta salsita muy deliciosa lo vamos a agregar todo el pollo le vamos a agregar también sal al gusto la necesaria y unas gotitas tal vez una cucharadita o tal vez un poquito menos de de salsa perry ok así que un saludo mi gente hermosa espero que estén bien no olviden suscribirse mi gente linda si no se han suscrito activen la campanita para recibir notificaciones déjenme un comentario regálenme un like y ya saben cocinemos siempre todos en familia bueno vean ahora lo voy a tapar y lo voy a dejar ahí unos ahorita pasaron quizás unos 10 o 8 minutos todavía no está el pollo muy importante lo que voy a hacer es agregarle unas papitas que corten cuadritos eso es lo que voy a hacer ahorita porque este es un pollo guisado es lo que es un pollo guisado y le estoy agregando porque pues a mi familia también de repente le gusta servirse también con arroz con ensalada con tortillas y pues le gusta también con las papitas ese es el motivo porque les estoy mostrando lo que hice vamos a taparlo y lo vamos a dejar reposar hasta que esté cocinado el pollo porque todavía no está le falta todavía así que lo tapamos y vuelvo con ustedes bueno como pueden ver aquí está ya mi pollo como ven a mí me gusta con bastante salsa y bueno aquí lo que vamos a hacer ya es armar estos panes ya es cuestión de armarlos aquí tengo el repollo lo único que hice fue agregarle solo mayonesa eso es todo y aquí está el pan que ya está abierto con un cuchillo lo abrí le vamos a agregar un poquito de repollo con mayonesa poquito no mucho porque ahorita le vamos a poner una ramita de berro un ramito de berro vean este es el berro y también le vamos a poner le vamos a poner lechuga y después de haberle puesto la lechuga y el berro vamos a agregarle un poquito más de repollo con mayonesa esta es la forma como yo los preparo van a encontrar muchas maneras de cómo preparar panes con pollo no hay solo una bueno y ahora le vamos a colocar lo que es el pepino el rábano el tomate la remolacha como les había dicho la remolacha ya está cocida no está cruda está cocida ok le agregamos y de esta manera se van a poner así en la orilla para decorar lo que quede bonito vean así por aquí tengo el pollo miren lo que yo hago es que le quito el hueso porque no me gusta el hueso el hueso no me gusta en el pan no me gusta morderlo y encontrarme con un hueso por eso lo hago de esta manera aquí tengo un poco de salsa también y lo que voy a hacer es agregarle el pollo ya como les estaba diciendo está sin hueso al gusto de ustedes si lo quieren con mucho pollo si lo quieren con poco pollo le agregan ahí al gusto de ustedes y vean por aquí tengo también estos huevos cocidos o huevos duros a este pan el primero le voy a agregar el que está partido por la mitad donde ustedes quieran puede ser medio puede ser en un arriba abajo no importa bien ya está pues prácticamente el primer pan ahí está la salsa se la vamos a agregar de último y voy a preparar el próximo pan son dos panes los que voy a estar preparando para enseñarles para que vean igual es el mismo proceso el mismo procedimiento no cambia nada les mando besos abrazo gracias por el apoyo del lugar donde estén del país donde me estén viendo gracias por estar pendientes de mis vídeos no olviden compartir este vídeo en sus redes sociales con familia con amigos si tienen alguna pregunta déjenme un comentario con gusto yo les estaré contestando vean vean es el mismo procedimiento igual y como les estaba diciendo hay muchas maneras de hacer pan van a encontrar muchas formas como hacer panes con pollo no solo hay una hay cada quien tiene su forma su manera su como decirles cada quien le pone su toque a los panes con pollo y claro que siempre lo que no cambia es el pollo como se hace el pollo guisado el pollo guisado algunas cositas tal vez alguna preparación algunos otros pocos ingredientes pero bueno vean a este pan le voy a agregar el huevo entero se lo voy a estar poniendo aquí para que se vea bonito y ahora sí ya lo que voy a hacer es ponerlo junto al otro miren ahí están bien bonitos hoy sí le voy a agregar la salsita a mí me encanta con bastante con bastante salsita porque un pan con pollo para mí no es pan sino lleva su salsita bien deliciosa bien jugosito el pan con pollo vean ahí está prepárenlo anímense a hacerlo es muy fácil así que mi gente linda les mando besos abrazos regálenme un like prepárenlos anímense a hacerlos cuídense cuidémonos mucho y como siempre los veo hasta el próximo video y 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